Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Ecuador se enfrenta a Venezuela Deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección ecuatoriana vencerá a Venezuela Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de Ecuador o a la selección de Venezuela Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga y así que si tú no te lo quieres perder Te recomiendo, te sugiero que te suscribas a este canal, dejes tu buen like y que te quedes hasta el final Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos ya que la selección de Ecuador buscará aprovechar su localía Cuando reciben en cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado a la selección de Venezuela Así es amigos, rápidamente, por un lado tenemos a la selección local, la tri, la selección ecuatoriana Como recordaremos, viene de visitar a la selección colombiana la jornada pasada En esa ocasión empataron 0 a 0, también tuvieron un partido amistoso ante la selección de México Y en esa ocasión amigos, lograron sacar la victoria por lo que llegan bastante bien Llegan bastante motivados, buscarán aprovechar su localía y sacar los 3 puntos Venezuela por su parte, no llega nada bien a este compromiso Ya que actualmente se encuentran en el último lugar de la tabla general Vienen de caer la jornada pasada 3 a 0 ante Chile y bueno, el día de hoy irán tan siquiera por un empate Y bueno amigos, el partido entre Ecuador y Venezuela no podrá seguir por la señal en vivo de... En Estados Unidos amigos, en Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y de Telemundo Deportes Mientras que por el resto de Latinoamérica amigos, va por la señal de 2DN o bien por YouTube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información y este video les haya gustado Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video